En la emergencia causada por la pandemia de coronavirus, las disposiciones presidenciales prohíben las reuniones por el riesgo a la transmisión del virus. Las autoridades han descubierto fiestas, las cuales no están permitidas. La Policía Nacional Civil en fiestas ha detenido a 175 personas que participaron en estas reuniones prohibidas debido a una fiesta clandestina realizada en el local comercial de una mueblería el 12 de junio pasado. Han sido ligadas a proceso penal cinco personas por el delito de contravención de medidas sanitarias. Según el Código Penal, quien cometa ese delito puede ser y será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Buenas noches. Tenemos que dar la bienvenida a nuestro compañero Alberto Toro. Él se encuentra en casa una semana más, Alberto, y aquí estamos informando. Buenas noches. Hola, María Luisa. Buenas noches. Feliz lunes y feliz inicio de semana. Vamos de inmediato con los titulares de las noticias más destacadas de Guatemala y el mundo. Juntos, saldremos adelante. Agencias Guay, presente. Ante la propagación del coronavirus en el país, autoridades ediles toman medidas drásticas para evitar el brote, como el cierre de municipios. El 92% de la cadena de valor del sector turístico podría cesar operaciones en julio debido al COVID-19. El 90% de las empresas tienen cero ingresos. Policía Nacional Civil captura en Aeropuerto La Aurora a dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ambos señalados de lavado de dinero. A nueve años de la desaparición de Cristina Sicavista, caso sigue sin resolverse, su familia continúa en su lucha por esclarecer lo ocurrido. Al menos siete personas murieron y otras 46 sufrieron quemaduras por la explosión de un camión que transportaba combustible en el norte de Colombia. Juntos, saldremos adelante. Agencias Guay, presentó. El Ministerio de Salud confirma un total de 724 casos nuevos positivos a COVID-19. Se trata de 468 hombres y 256 mujeres. Suman 34 fallecidos, 25 hombres y 9 mujeres. Cabe mencionar que el reporte corresponde a los contagios contabilizados ayer domingo 5 de julio, de las cero horas a las 23 con 59 minutos. Se realizaron 2.329 pruebas, fueron hechas hasta este corte, mientras la cifra de recuperados es de 47. En total, suman 23.972 casos desde el inicio de la emergencia, 19.560 casos activos, 3.429 recuperados y 981 fallecidos. Y este día, el Sindicato de Trabajadores de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala informó sobre el fallecimiento de dos agentes. Según señalaron, ambos murieron a consecuencia del coronavirus. La Municipalidad de Guatemala, por su parte, confirmó el deceso de los dos agentes de la PMT, pero indicó que no pueden ni afirmar ni descartar que sea consecuencia de la pandemia, pues están a la espera del informe médico y que hasta no tener detalles, no pueden dar mayor información. Hasta el 21 de mayo se reportaron 11 agentes de la PMT contagiados con coronavirus, una cifra que según la comuna se mantiene. Y para que los guatemaltecos que recibieron el mes pasado el bono familia lo reciban por segunda ocasión, deben enviar la palabra bono pago al número 20-20 y luego allí recibirán el formulario con las preguntas que deben responder para poder seguir recibiendo el beneficio. Esto lo deben de hacer todas las personas que ya recibieron el primer desembolso, los que aún lo esperan e incluso los que se registraron después del 10 de junio. La encuesta consta de seis preguntas y las opciones de respuesta son marcar uno para sí o marcar dos para no. Las preguntas son las siguientes. Uno, ¿se considera usted en condición de pobreza? La dos, ¿es usted padre o madre soltero? La tres, ¿en su casa vive alguna persona mayor de 60 años? Cuatro, ¿en su casa vive alguna persona con discapacidad? La quinta, ¿en su casa vive alguna persona con enfermedades crónicas o degenerativas? Y la última, ¿en su casa vive algún niño o niña en estado de desnutrición? El Ministerio de Desarrollo Social afirmó que la encuesta no excluye a nadie y que es únicamente para conocer a los beneficiados del bono. Y continuamos con más, hay más información esta noche. Uno de los hospitales más grandes del país es el Centro Médico Militar. Sin embargo, este está limitado a miembros del Ejército y algunos familiares. Diversos sectores, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, han pedido que se abra al público general, pero desde el cuerpo castrense sugieren que podrían estar al borde de la saturación. Con imágenes y reclamos de que los principales hospitales de la red nacional están sobrepasados, los ojos de muchos se han colocado sobre el Centro Médico Militar, el cual no se ha habilitado al público general. La recomendación para que el Centro Médico Militar se abra para la atención de todas las personas que lo necesiten la hemos venido dando desde hace ya más de dos meses. Sin embargo, la situación dentro del centro de la entidad castrense podría no ser la ideal en términos de capacidad. Tomando en cuenta eso, se ha hecho una predicción de que las camas que tiene ahorita ocupadas ya están llegando a su capacidad que tiene y que podrá tener, tomando en cuenta cómo se está desarrollando la pandemia. La capacidad de camas se ha visto limitada ya recientemente por esa misma escalada que ha tenido la enfermedad. Desde la cartera de salud, la ministra Flores señaló en conferencia de prensa que si no se había utilizado es por decisión de la presidencia. De ninguno de los dos estas son actividades o decisiones del señor presidente. Aunque desde la PDH apuntan la responsabilidad hacia otro lado. Al Ministerio de Salud le corresponde como ente rector de la salud pública y sobre todo porque estamos en el estado de calamidad, le da al Ministerio de Salud todavía esa potestad. El colapso o el borde del colapso al que se enfrentan muchos hospitales de la Red Nacional de Salud ha señalado sobre por qué no se ha utilizado el centro médico militar para atender a civiles durante la crisis por COVID-19. Sin embargo, como ya pudimos escuchar, el propio cuerpo castrense está teniendo problemas para solventar el número de contagios que tiene dentro de sus filas. Son 385 ya los efectivos del ejército que han dado positivo por COVID-19. Hasta el momento, el uso o no de esta institución dependerá de la cooperación interministerial dirigida desde el gobierno de la República. Con imágenes de Carlos Hernández, reporto para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y otro tema que ha sido noticia en la jornada de hoy es que dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron capturados en el aeropuerto internacional La Aurora antes de salir en un vuelo a Panamá. Ambos son requeridos por las autoridades estadounidenses por lavado de dinero. La Policía Nacional Civil capturó en el aeropuerto internacional La Aurora a dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vinculados a lavado de dinero. Las autoridades informaron que Enrique y Alberto Martinelli pretendían volar a Panamá, pero no pudieron salir del país porque desde el 3 de julio pasado había una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos. La orden fue firmada por la abogada Shirley Johanna Maldonado Másquez, jueza del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Guatemala. A ambos se les venía realizando un trabajo de investigación desde el 30 de junio pasado, pues se tenía información clasificada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil que este lunes saldrían de Guatemala. El Ministerio de Gobernación informó que los hijos del expresidente de Panamá indicaron ser diputados suplentes del Parlamento Centroamericano por el Estado de Panamá y presentaron cartillas diplomáticas. El expresidente Martinelli, quien tiene tres hijos, estuvo preso en Estados Unidos y Panamá por sospechas de corrupción a mediados de 2017, pero en 2019 abandonó la prisión tras ser declarado no culpable de espionaje político y malversación de fondos públicos, reportó Edwin Pitán. En otro caso, el secretario de prensa de la presidencia de El Salvador, Neto Zanabria, señaló en redes sociales que Mauricio Funes habría lavado dinero en Guatemala en colaboración de Jonathan Harry Chévez, quien está procesado, detenido y vinculado por lavado de dinero en casos de corrupción del Partido Patriota. El señalamiento del secretario de prensa del gobierno salvadoreño se basa en supuestos documentos del Ministerio Público de Guatemala en que se hace referencia a una investigación en la que se vincula a Chévez y al exmandatario de El Salvador. El Ministerio Público de Guatemala niega el caso y expuso. De momento, no existe registro sobre alguna denuncia o investigación abierta en contra de esta persona. Sin embargo, se remitió la información a la Oficina de Atención Permanente para que se abra investigación para verificar la veracidad de los documentos. En otros temas, las lluvias de las últimas 72 horas han dejado al menos siete incidentes en cinco departamentos del país, según indicó la Conred. En Amatitlán, una pared perimetral colapsó. No se reportan personas afectadas, mientras que en el departamento de Guatemala se registran dos derrumbes en carreteras, uno de ellos en el kilómetro 11.5 en Villacanales, afectando a 28.000 personas, y el otro en el kilómetro 18.5 ruta Ciudad Quetzal en Misco, que afectó a 5.000 personas. También se reporta el colapso en Puente Los Chávez, Marillas, en Nuevo Etenango, donde 40 personas se han visto afectadas. Otro colapso estructural ocurrió en Los Pocitos, Chiquimulilla, Santa Rosa, en el cual cuatro personas fueron evacuadas de la vivienda. Asimismo, las lluvias y humedad provocaron hundimiento en terracería ubicada en el zarzal Esquipula, Cechiquimula, afectando a 12.000 personas que transitan en el lugar. Por último, se registró un deslizamiento en el kilómetro 136 en Zololac. El incidente afectó a 25.000 personas. Bueno, y recuerdo que más adelante le vamos a presentar el pronóstico del clima en este noticiero, pero ahora vamos a Izabal, porque las municipalidades, en conjunto con el Ministerio de Salud, preparan áreas aledañas a cementerios municipales con el objetivo de darle sepultura a las personas que perezcan a causa del COVID-19. Al menos seis muertes por coronavirus se registran a la fecha en el departamento y contabilizan más de 200 casos. La Procuraduría de los Derechos Humanos resalta la importancia de llevar a cabo un simulacro para el manejo de cadáveres que murieron como consecuencia del nuevo coronavirus. En Quetzaltenagua este lunes se instalaron 11 puestos de control en los ingresos del municipio para prevenir la propagación del brote y se descartó que hubiera iniciado un cierre en el municipio. Las autoridades instalaron puestos de control para respetar la disposición presidencial de no permitir el ingreso o egreso. El Ministerio de Salud Pública informó este lunes que la cantidad de casos de COVID-19 en todo el departamento llegó a los 3.41% del total de casos en el país. Y ante el avance del coronavirus, más municipios comienzan a tomar medidas drásticas para evitar cordones sanitarios o incluso que más casos se reporten entre sus vecinos. El fin de semana se registró el primer caso de coronavirus en el municipio de Rashujá, Alta Verapaz. Ante ello, el alcalde Carlos Tuchol dio a conocer que junto al Centro de Operaciones de Emergencia Municipal se realizó el cierre total del municipio desde el pasado 4 de julio y estará vigente hasta el próximo martes 14. El jefe Edil indicó que por 11 días estarán cerrados todos los comercios y ventas de bebidas alcohólicas. Además, ha prohibido cualquier tipo de celebración, así como cumpleaños. Se dispuso que este lunes 6 y sábado 11, de 6 de la mañana a 11 horas, los vecinos puedan surtirse de alimentos, además de prohibir por ese tiempo la circulación de los vehículos y motos dentro del municipio, a excepción de los trabajadores municipales. Según el último censo, Rashujá tiene una población estimada de 36.832 pobladores y el departamento de Alta Verapaz ya alcanza los 200 casos de coronavirus. Por su parte, el jefe Edil de San Antonio La Paz en El Progreso también ha tomado medidas ante el incremento de casos en su municipio que ya superan los 80. Originalmente señaló que sería un cierre total, pero a partir de este martes comenzarán nuevos horarios de locomoción y comercio. Se restringe el ingreso de personas ajenas al municipio que no justifiquen su entrada y el porqué. Eso se debe a que según el alcalde tiene la presión desde el Ejecutivo para reducir los números de contagios, de lo contrario se instalará un cerco epidemiológico. No lo tomen a mal, tenemos presiones del Ejecutivo y si con esto no contribuimos todos, es posible que nos pongan un cordón sanitario y acá va a ser demasiado difícil porque entonces ya no podremos salir ni entrar de acuerdo al tiempo que lo estipule el Ejecutivo. Bueno, usted lo sabe, con el pasar de los días se ha comenzado a registrar un incremento de casos de coronavirus en varios departamentos del país, pero con ello también surge una preocupación por la falta de hospitales y centros de salud en las regiones o municipios más alejados. La COPRE COVID y el Ministerio de Salud han alertado desde hace semanas que comenzarán a aumentar los casos de coronavirus en las áreas rurales del país. Con ello también se incrementa la preocupación de las comunidades, pues muchas no cuentan ni con centros de salud, menos con hospitales. El mismo Ministerio de Salud ha identificado que hay un déficit de 4.000 centros y puestos de salud a nivel nacional, que está dejando fuera de la atención de un servicio público de salud a más o menos 7.641 comunidades. Eso ya está identificado desde algunos años atrás y no hubo anteriormente ninguna acción dirigida a disminuir esa brecha. En ese sentido, nosotros consideramos que los más afectados precisamente van a ser estos departamentos que no cuentan con ningún servicio de salud. Estas comunidades que tienen que ver con Altaverapaz, Bajaverapaz, ¿verdad? El mismo que tienen comunidades que no cuentan con un puesto o un centro de salud. El Ministerio de Salud está tratando de implementar la estrategia para que la primera atención de casos de coronavirus se realice en los centros de salud. Pero con ello también surge la falta de equipamiento que tienen estos ante la pandemia, principalmente para pacientes en estado crítico. De hecho, si ya tenemos problemas de respiradores en la capital, en las áreas urbanas, pues respiradores es seguro que se cuentan con muy pocos a nivel departamental. Aseguramos de que no hay la existencia mínima suficiente para atender estos casos graves. La mayor parte de afectación y la mayor parte de víctimas tememos, tememos de que sea en el área rural porque es donde hay mayor vulnerabilidad. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Hay mucha preocupación por la salud, pero también por el dinero. La crisis económica baja en los empleos y las complicaciones para acceder a créditos por trabajadores del sector informal hacen que casas de empeño y joyerías adquieran un nuevo rol en la dinámica comercial del país. La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una crisis económica que ya se resiente en diversos sectores productivos de la población. Es por ello que muchos guatemaltecos han optado por otras formas de, legalmente, conseguir ingresos para paliar algunos de sus gastos. Casas de empeño, joyerías y compraventas de oro y plata se convierten, en tiempos de crisis, en la fuente de líquides para mucha gente. Este tipo de negocios, las casas de empeño y este tipo de negocios, lo que buscan es, o a quién sirven, es a estas personas, muchas de esas personas que no están sujetas a crédito y que hoy en día, durante estas épocas de crisis, requieren de una inyección de liquidez para mantener sus gastos en el hogar. Algo que comprobamos saliendo a las calles. Casi todos los días pasa, pero a veces pasa por una pieza, una cadena o una mía. Sí, normalmente, pues sí, ha venido más personas de nivel medio, ¿verdad? Que por esta situación que está hoy en día, pues sí, nos han visitado bastante. El oro, dado su precio, no ha sido la principal moneda de cambio. No, nuestro movimiento se ha mantenido. Es posible porque nosotros solo atendemos como préstamos con garantía de latas de oro. Pasen a venir más que todo como a la plata, porque el oro, la mayoría, pues está un poco escaso. Sí, traen muchos electrodomésticos. Van a tratar de sobrevivir con todo lo que tengan, es decir, vendiendo sus vehículos, vendiendo sus electrodomésticos o incluso entrando en un estado económico de pobreza en el que antes no se miraba. De acuerdo con Fabián Juárez, aunque bajen las ventas de las casas de empeño y sitios de oro y plata, acumular metales preciosos es una inversión a futuro, pues su precio es casi invariable. Con imágenes de Carlos Hernández, reporto para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. A nueve años de la desaparición de Cristina Zicavisa, el caso sigue sin resolverse. ¿Cuáles han sido los avances hasta hoy? En instantes se lo mostramos. Bueno, ya se lo decía, tenemos para usted el pronóstico del clima, como siempre, a cargo de Pamela Valdés. ¿Qué tal está? Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar. María Arisa Alberto, es momento de compartirles las condiciones del clima para mañana, para que usted se empiece a preparar. Iniciamos con esta imagen satelital, donde tenemos pronosticadas probabilidad de lluvias y actividad eléctrica, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche, sobre los departamentos ubicados en la costa sur, dirigiéndose hacia el centro. Esto se debe al ingreso de humedad de ambos litorales, del Atlántico y del Pacífico. Pasamos a continuación a la gráfica del territorio nacional. Estas son las condiciones de mañana, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Y tendremos en la mayor parte del periodo cielos, parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de principalmente tormentas eléctricas sobre la meseta central, lluvias en el occidente del país y en el departamento de Izabal. Y le vamos a conocer a continuación las condiciones en los próximos tres días. Específicamente en la ciudad capital, esperamos tormentas eléctricas para el martes, miércoles y jueves. Y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados para los tres días. Y por último, la salida del sol, esperamos mañana a las 5 con 39 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 36 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, que tenga una excelente noche. Gracias, Pamela, por el reporte. Vamos a más información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que el trato que han recibido los mexicanos por parte de su homólogo estadounidense, Donald Trump, es distinto al que existía. Obrador brindó estas declaraciones durante su conferencia matutina luego de que algunos analistas cuestionaran la visita oficial que realizara López Obrador a Trump, prevista para el 8 y 9 de julio en Washington, con motivo de la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. López Obrador indicó que pedirá a Trump un trato justo para los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos. La comisión de fiscales anticorrupción de Bolivia acusó formalmente este lunes al expresidente de ese país, Evo Morales, de cometer el delito de terrorismo y pidió su detención preventiva. En concreto, la causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz atribuida al exmandatario instruye a un dirigente que se dedica al cultivo de cocaína a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales que señalan elecciones fraudulentas. Las investigaciones por parte de las autoridades de gobierno de la administración de Yanin Áñez había comenzado desde el pasado 20 de noviembre del 2019 pero hasta ahora los fiscales a cargo de las pesquisas imputaron formalmente a Morales y pidieron su detención. Esto representa el primer movimiento en contra del exmandatario boliviano. En más del mundo, las autoridades sanitarias de China han confirmado que una persona en la región de Mongolia está infectada con peste bubónica. La Comisión de Salud de la ciudad de Bayanur ha detallado que el hombre fue diagnosticado con la enfermedad este domingo y que actualmente se encuentra estable y está recibiendo tratamiento en un hospital. El gobierno de la ciudad señaló que había implementado medidas de prevención de plagas que seguirían vigentes por el resto del año. La peste bubónica se propaga principalmente por la picadura de pulgas infectadas que habitan en roedores. El incremento de contagios de COVID-19 enciende las alertas en la comunidad médica de Florida. José Pernalete, de la Voz de América, informa desde Miami sobre la preocupación de los médicos ante la situación en los hospitales. En el sur de Florida, los médicos manifiestan preocupación por el incremento de casos de COVID-19. Afirman que ya se están tomando protocolos para evitar falta de personal en las emergencias. Los residentes y especialistas y médicos de otras especialidades comienzan a cubrir a pacientes y comienzan a cuidar a los pacientes que son de coronavirus y desviarse de las especialidades que tenían antes. Claudia Álvarez es médico del hospital Jackson Memorial, el principal de Miami. Vía Skype, dijo a la Voz de América que ahora se aplican medidas al igual que el pasado mes de abril antes de la reapertura. Se han pospuesto las cirugías y los procedimientos que no son de emergencia y no son de urgencia. Para las autoridades del condado de Miami-Dade, se trata del resultado de la falta de cumplimiento de normas de prevención por parte de la ciudadanía. En solo pensar en la libertad personal, algunas personas han puesto en peligro la salud de nuestra comunidad. Hemos visto un aumento grande en el porcentaje de pruebas positivas de este virus peligroso y más pacientes en los hospitales. Tenemos ciudadanos que no han sido responsables y que no son responsables aún y están en contra de usar la máscara. El mayor índice de contagio está en los jóvenes entre 25 y 34 años de acuerdo al Departamento de Salud de Florida, mientras que las personas entre 65 y 74 años de edad son las que mayormente se trasladan a emergencias. La ocupación hospitalaria en el sur de Florida ronda el 23%. José Pernalete, Voce América, Miami. Regresamos a nuestro país y vamos a otro tema. El comienzo del juicio por la desaparición de Cristina Cicaviza está demorado debido a acciones legales interpuestas por Roberto Barreda, el principal sospechoso de la desaparición. Además, el debate no empezó en abril pasado por la emergencia del coronavirus. Han pasado nueve años desde la desaparición de Cristina Cicaviza y aún no se ha logrado una sentencia en el caso. El principal sospechoso de la desaparición de Cicaviza en 2011 es Roberto Barreda, quien fue su esposo. El 1 de mayo de 2019, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, envió a debate por segunda ocasión a Barreda por considerar que hay indicios suficientes. Además, enfrentarán debate Beatriz Ofelia de León, madre de Barreda, y José Celada Cuevas. En abril pasado se tenía previsto que comenzara el juicio, pero por la emergencia del coronavirus se pospuso. En este caso, aún hay seis acciones legales pendientes de resolver y eso demoraría el comienzo de este debate. El juicio lo conocerá el Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por el juez Pablo Chitumul, pero la defensa de Barreda ha buscado que sea otro tribunal el que conozca. Entre los indicios relevantes del caso se encuentran documentos de la estadía de Barreda y sus hijos en México. La declaración de Petrona Zay, quien fue la empleada doméstica de la familia, testigos protegidos, quienes fueron contratados el 16 de julio de 2011 para limpiar la casa de Barreda, también se cuentan con vehículos que se habrían usado. Reportó Edwin Pitán. Bueno, y sobre este caso queremos en este momento hacer un enlace con el doctor Juan Luis Zicaviza, padre de Cristina Zicaviza, de quien desde hace nueve años no se sabe nada y a quien la justicia no le ha respondido ni a ustedes tampoco. Buenas noches, doctor. No le ha respondido ni a ustedes. Buenas noches. Le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta fecha tan señalada nueve años ya de la desaparición de Cristina y no hay un resultado a la vista. ¿Cómo analizan ustedes este proceso judicial que pareciera estancado? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Es como estar peleando contra el marco de una cubeta. Realmente, cuando se pone en una lista todas las acciones, medidas y recursos y apelaciones que se han empleado para ir estancando esta situación, comprende uno por qué han pasado nueve años y seguimos en la misma espera de que el paso siguiente se pueda dar. Obviamente, cualquier persona interpreta que si yo soy inocente, lo que más me interesa es seguir con el proceso para demostrar mi inocencia. Si no lo soy, no me importaría pasar nueve años encerrado para evitar que el proceso siga su curso debido. Sobre todo, cuando este encierro, como sucede aquí en nuestras prisiones, es tan laxo que se permiten muchísimas libertades y salidas y condiciones muy cómodas para los que tienen dinero y o los conectes para conseguirse esas comodidades. Es definitivamente impresionante esta situación y no solamente ustedes, doctor Sikaviza, yo creo que toda Guatemala espera también una resolución. Queremos justicia, queremos saber qué pasó y no puedo ni pensar en el costo también psicológico y emocional que ha tenido que llevar su familia. Ciertamente, es el solo ponerse en frente de un micrófono o en frente de una cámara a tratar de expresar cómo va la situación es desgastante, a pesar de que con los años nos hemos ido acostumbrando a hacerlo de una manera impersonal resulta que sí tiene su costo y es revivir momentos, es revivir dolores que uno quisiera ya dar por terminados, pero así es Guatemala, así es como funciona nuestra justicia y es que eventualmente va a llegar a funcionar. Definitivamente esperamos que así sea, esperamos también que encuentre Consuelo en sus nietos, en su familia, que esperamos que estén bien. Muchísimas gracias, nosotros también y estamos trabajando arduamente para que eso sea un hecho. Bueno, a través de los medios de comunicación dando voz también a esta realidad, agradecemos profundamente al doctor Sikaviza por haber tenido a bien aceptar esta comunicación y hablar de un tema tan duro en lo personal para esta familia, pero también para todos los guatemaltecos que queremos justicia y estas cosas que no pasen en nuestro país. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos. Solicitan a la Comisión Permanente acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y dar inicio con la elección de magistrado. Gracias por seguir con nosotros. Diputados de diferentes bancadas solicitaron a la Comisión Permanente acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y empezar con la elección de magistrados de corte. 52 diputados de diferentes bancadas firmaron una carta para la Comisión Permanente. En la emisiva demuestran su inconformidad por las decisiones que han tomado y solicitan que se respeten las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, entre estas la elección de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Creemos que es importante preservar el Estado de Derecho, el orden constitucional y que se acaten los fallos de la Corte de Constitucionalidad. De esa cuenta nosotros vamos a estar haciendo las acciones que nos corresponden ley y que políticamente son viables para lograr preservar nuestro sistema democrático y el Estado de Derecho de Guatemala. Otra de las peticiones es que se envíe a la CC el expediente original del proceso de antejuicio en contra de los magistrados de ese órgano y que la pesquisadora conformada cese su funcionamiento. ... un pesquisadora en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Y como tercer punto, que en virtud de estos mismos mandos se devuelva el expediente y se haga llegar a la Guardia Constitucionalidad a la brevedad posible. Creemos que es importante preservar el Estado de Derecho, el orden constitucional. Se intentó obtener la postura de la Comisión Permanente y Pesquisidora, pero sus integrantes no respondieron las llamadas, mientras la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP solicitó un informe al Congreso y a la CC por la denuncia recibida por la presunta desobediencia de la Comisión Permanente. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Y colectivos acudieron a la sede del Ministerio Público para manifestar en contra de la Fiscal General María Consuelo Corras por no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad que establece investigar a la Comisión Permanente del Congreso. Hace una semana, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a Procurador de los Derechos Humanos como también a las organizaciones Acción Ciudadana y Fundación MIRDAMAC, el cual dejó en suspenso las diligencias del retiro de antejuicio en contra de los magistrados de esa alta corte. Esto también establece dejar sin materia la Comisión Pesquisidora y que el Congreso desrenita el expediente original de antejuicio. Sin embargo, el Congreso no ha cumplido con el fallo, por lo que la Corte de Constitucionalidad certificó lo conducente al Ministerio Público para que iniciara con las investigaciones en contra de los diputados que conforman la Comisión Permanente del Congreso, algo que tampoco ha ocurrido. Pero hoy, en lugar de remitirle el archivo que la CC le da, lo manda a la Oficina de Atención Permanente, cuando debería ir directo al fiscal de la FECI para remitir las órdenes de captura contra los siete diputados que están tratando de interpelar a la CC. Hoy venimos a leer un comunicado y a empapelar al Ministerio Público con esta hojita que se busca Consuelo Porras porque es una fiscal ausente, porque es parte del pacto de corruptos, porque es solo una observante y que va a obtener el país una ciudadanía más democrática, un país más justo, más equitativo, porque si ella no remite lo conducente, nos van a dar un golpe de Estado. El golpe de Estado ya está más que anunciado. Bueno, en la Corte nos vamos al Congreso. Por eso, los diputados de La Pancada Viva decidieron cambiar a su jefe de bloque. En lugar de Rudy González, ahora será Aníbal Rojas. Los congresistas dijeron que la modificación obedece a una rotación entre sus integrantes, pero esta coincidió con las capturas del secretario del congresista González, acusado de cobrar comisiones ilegales a cambio de mantener los contratos laborales de varias personas. Yo estuve ya como durante seis meses como jefe de bancada y obviamente de aquí al mes de enero nuevamente se hará un nuevo cambio, cuando también se haría una nueva directiva. ¿Quién tomará ahora el cargo como líder del bloque? Va a ser el diputado Aníbal Rojas, el que va a tomar una federación para estos siguientes seis meses. Diputado, pues esto es un poco, no sé, se cuestiona un poco, porque recientemente se sabe de la captura de un secretario que trabajaba para usted. ¿Usted tiene algo que ver la sustitución por esto? No necesariamente, pero que usted, como lo explico, nosotros le hemos convenido que todos somos líderes, y que a un momento a todos nos toca, nos corresponde el poder de ejercer el jefe de bancada. Cambiamos de tema, y es que el viernes 5 de junio le mostramos la historia de Daniel Rosales, un hombre que ante la falta de un hogar decidió construir su casa en un árbol en la calzada Roosevelt, lo que llamó la atención de todas las personas que transitan por el lugar. Esta noche perdió sus pertenencias a causa de un incendio. Andrea Domínguez está en el lugar y nos amplía la información. Andrea, te saludamos. Buenas noches. Buenas noches. Así es, Alberto. Es que lamentablemente esta noche don Daniel Rosales, un hombre de 59 años, originario de El Salvador, se ha quedado sin vivienda luego de que él construyera durante un mes su vivienda acá, en un árbol que se encuentra en el arriate central de la calzada Roosevelt. Don Daniel, para Noticiero Guatevisión, completamente en vivo, ¿qué es lo que ocurrió? Pues la verdad, la verdad que no sé. Algún traviesa se subió a pegarle juego ahí, de los que quizás pienso que son mis amigos, pero como el envío existe, ¿no? Entonces, no sé, yo no puedo decirte que quizás yo me descuidé porque yo ni cigarro fumo ni nada. Entonces, lo que sí es, le agradezco a las personas, va, y primeramente a Dios, va, que hay personas buenas que me han ayudado y siguen ayudándome. Entonces, gracias a Dios primeramente. Pero lo bueno es que estoy vivo, estoy de pie. Eso es lo más importante. Lo material se hace y la voy a volver a hacer. ¿Dónde está usted cuando ocurre este incendio? Que entendemos que prácticamente se ha quedado sin nada, ¿verdad? O sea, que como yo siempre salgo a ver si busco lata para poder sobrevivir, como pueden ver ahí, o sea, si yo no consigo nada en el semáforo, pues yo tengo ahí, ya sé que ahí tengo para comer mi sustento. Pero cuando venía y vio que estaban las grandes llamas, ya no podía hacer nada, no lo pude apagar. Porque para empezar me costaba un poco subirme y no pude llevar el agua, ahí la tengo todavía. ¿Usted intentó apagar las llamas? Sí, intenté, pero me saqué el teléfono y lo puse en la colchoneta, pero como las llamas eran demasiado, me bajé como yo pude. Entonces, ya no podía hacer nada, en realidad ya no. Una por las cosas que tenía, por la ropa y las lonas, las colchonetas, como la esponja, vale, esponja rápido agarra juego, entonces agarro juego rápido. Sí, ya no la podía apagar, pues. Entonces, ni modo, ya no podía hacer nada, mejor me bajé y me fui a sentar allá. ¿Dónde va a pasar esta noche? Este, bueno, pienso que voy a pagar un hospedaje por al otro lado, que vale 30, 35 la noche. Mientras pasa esta noche, porque en la calle no, ya no, 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 o sea, no me siento a gusto. No dormiría, no siento confianza de ver tantas cosas que han pasado en las calles, como andan muchachos bolos en carro o moto y se ponen a disparar allá a los locos. Entonces, mejor me voy por allá. Mañana, vea, ¿qué invento? ¿Qué hago? Yo tengo que reunir un dinerito para volver a comprar las cosas de nuevo. Y ahí la voy a hacer despacito, despacito otra vez. Esto es parte de lo que vive esta noche, don Daniel. Nosotros sacamos la historia de él exactamente hace un mes en el que contaba cómo había regresado de su país y había venido acá a construir este hogar luego de pasar muchos meses en la calle. También en medio de esto cabe destacar que hemos podido observar a muchas personas que se han acercado en medio del toque de queda a dejarle algo de comida, algunas sábanas también, así como alimento para que él pueda tener en los próximos días luego de que prácticamente se quedara nuevamente en la calle, según él lo ha señalado. Pero es de destacar también que él señala que en este momento agradece a Dios por tener vida con esta información y con imágenes de Miriam Figueroa. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, por tu reporte. Sentimos mucho lo que le pasa a este señor, pero hay que ver que tiene ánimo todavía, eso es muy importante. Y mire, hay que dar gracias a Dios de lo que uno tiene. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos. El 92% de la cadena de valor del sector turístico podría cesar operaciones en julio debido al COVID-19. Regresamos. Más información. El 92% de la cadena de valor del sector turístico podría cesar operaciones en julio debido al COVID-19. La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa se reunió para evaluar la situación de los comercios por la pandemia del COVID-19. El vicepresidente Guillermo Castillo acudió para hablar acerca de las mesas de trabajo que el Gabinete Económico realiza. aseguró que un 80% de los empleos dependen de estas empresas. Las MIPIMES generan el 80% de los empleos en el país. La mayor cantidad de salarios, de impuestos, son las pymes las que las están en este momento generando. Y en consecuencia es obligado que se les pueda dar una atención debida. Es muy importante mencionar que en el Congreso existen una serie de normas y otras que desde el legislativo se tienen que impulsar, que tienen que ver con el apoyo a las pymes. La situación apunta a que no habrá una mejora en el corto plazo. Las estimaciones del INGUAT es que para julio el 92% de la cadena de valor del sector turístico cesará operaciones. Tenemos una serie de encuestas a finales del mes de mayo y principios de junio. Con mucha pena le tengo que comentar que al día 30 de junio el 82% de la cadena de valor del turismo estaba prácticamente cerrada. Si seguimos así en el mes de julio, desafortunadamente un 92% de la cadena de valor del sector turístico va a estar cesando operaciones. Inicialmente se tenía el 15 de agosto como fecha tentativa para reactivar ciertas actividades, pero según autoridades se tendrá que postergar por el avance de la pandemia. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Al menos siete personas murieron y otras 46 sufrieron quemaduras por la explosión de un camión que transportaba combustible en Colombia. Regresamos. Continuamos con más información y la policía de carretera hacia Colombia informó que un camión que transportaba combustible desde Barranquilla hasta Santa Marta en el norte del país se accidentó este lunes. Varios pobladores se acercaron para robar gasolina y en ese momento estalló el vehículo. Al menos siete personas murieron y otras 46 sufrieron quemaduras por la explosión. Los heridos con visibles quemaduras en sus cuerpos se desplazaron en camionetas y a pie hasta los centros médicos más cercanos. Mientras que los heridos más graves fueron llevados hasta hospitales de Santa Marta y Barranquilla, esta última ciudad donde ya existe una crítica situación hospitalaria por el COVID-19. El incendio alcanzó también a motociclistas que iban pasando por la vía. Y la llegada del nuevo coronavirus ahuyentó a los donantes de sangre en México ya de por sí escasos por temor a contagios de otras enfermedades, provocando angustia en pacientes de cáncer y de otras dolencias. Luis Adrián recibe aliviado su primera transfusión de sangre en cuatro meses. Es la quinta inyección de plasma en año y medio que le aplican a este joven mexicano de 21 años para contrarrestar la anemia provocada por las quimioterapias por un cáncer testicular. Pero desde que llegó el nuevo coronavirus a México, el número de donantes de sangre ha caído por el temor a contagiarse de COVID-19. Que la pandemia es muy difícil, pero deben ser las personas conscientes y que tengan un corazón. Antes de la COVID-19 en México se donaban un promedio mensual de 140.000 unidades de sangre, pero en marzo y abril cayeron a 40.000, según datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. El 93% de esas aportaciones se realiza bajo el esquema de reposición, es decir, sesión de familiares o amigos de pacientes operados y solo 7% proviene de voluntarios. El sistema de salud mexicano priorizó la atención a los enfermos de coronavirus y reprogramó cirugías no urgentes, con lo cual bajó drásticamente la colecta por restitución. Los bancos de sangre quedaron así a expensas de donantes altruistas. Para no perder la sangre de voluntarios que temen contagiarse de COVID-19, una unidad móvil va hasta sus casas a recogerla y aprovecha para tratar de convencer a vecinos y transeúntes. He escuchado bastante que hay mucha escasez. De por sí no existe en México la cultura de la donación, ni de sangre ni de órganos. Es todavía un tema tabú, ya sea porque tienen tatuajes, por enfermedades, etcétera, etcétera. Y bueno, pues atendiendo un poquito al llamado del gobierno, pues es que estoy aquí. Pero el convencimiento no es una labor sencilla. En esta ocasión, solo cinco personas donaron en una zona residencial del sur de Ciudad de México. Según la Organización Panamericana de la Salud, México fue en 2017 el país con menos transmisiones voluntarias no remuneradas de América Latina y el Caribe Hispano, con apenas 5,2% del total de la colecta nacional, frente al 62,1% de Brasil. Bueno, con esta información llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que se mantenga informado a través de las distintas emisiones y por supuesto por nuestras plataformas digitales. María Luisa, que tenga una excelente noche. Igual tú, Alberto, y recuerde que mañana vamos a estar aquí a las nueve en punto. Una cita tiene con nosotros en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos despedimos, pero le dejamos estas imágenes porque en Corea del Sur, sus ciudadanos fueron testigos de un mensaje desde el cielo. Se trata de 300 drones que iluminaron a la ciudad de Seúl para enviar un mensaje que animó al personal sanitario que lucha contra la pandemia, como también para recordarle a la población y a los ciudadanos que debe tener en cuenta para evitar el virus. Los drones fueron programados para formar imágenes relacionadas al distanciamiento social, el uso de la mascarilla, al constante lavado de manos y textos en agradecimiento para el personal médico y los enfermeros de Corea del Sur que han dado su vida para poder salvar otras. Con esto nos despedimos agradeciendo a quienes hacen su mayor esfuerzo en esta época que vivimos. Buenas noches.